Esta es una consola Xbox 360 que he modificado con una refrigeración líquida custom casera para mejorarle las temperaturas y te mostraré como lo hice en este video así que vamos allá Pero antes un pequeño mensaje de nuestro sponsor Armaste una PC nueva y todavía no le has activado Windows te presento Ur City Case una página online donde podrás obtener productos digitales como Windows u Office de Microsoft Obtener Windows 10 profesional es super fácil y económico Simplemente debemos ingresar a la página y lo puedes hacer desde el link que te dejaré en la descripción de este video Nos registramos y una vez dentro escribimos en el buscador Windows 10 Pro donde vas a recibir un código de descuento solo por ser suscriptor de este canal VS25 el cual te permite obtener un 25% de descuento que puedes pagar fácilmente desde Paypal Una vez concretemos el pago nos llegará un correo con la clave de activación y simplemente queda escribirla en la ventana de activación Y listo ya tendríamos nuestro Windows 10 Pro activado Gracias Ur City Case por patrocinar este video Ok mis panas por acá tenemos un Xbox 360 Ese mismo que rescatamos hace un par de semanas en la cachina de Takora y que después de hacerle un par de modificaciones nos quedó de esta manera La idea principal es mejorarle su sistema de disipación ya que en su momento le intentamos hacer una mejora pero considero que podemos hacerle una mejor Para nadie es un secreto que actualmente las refrigeraciones líquidas son una de las mejores opciones si queremos mejorar las temperaturas de los procesadores Esta tecnología es más común verla en computadoras pero en consolas de videojuegos esto hasta ahora es poco común Y es que actualmente si quieres que tu consola tenga mejores temperaturas y colocarle una refrigeración líquida a no ser que tengas una Play 5 debes mandar a fabricar un bloque de disipación líquida personalizado Así que si queremos que nuestra Xbox tenga refrigeración líquida la fabricaremos nosotros mismos Lo primero que se me ocurre será desarmar una vez más esta Xbox por completo ya que será necesario para tener una visión bien clara de lo que queremos hacer Ya con la consola desarmada podemos observar algunas modificaciones que le hemos realizado a los disipadores del procesador y chip gráfico Pero esto serán cosa del pasado Así que seguiremos desmontando estas piezas ya que no serán necesarias Sacaremos los seguros traseros y levantaremos los dos disipadores Ahora bien esta placa viene siendo toda la Xbox 360 Y si la observamos en un plano vertical podemos observar que esta es bastante delgada Pero debido a los disipadores y la unidad de CD son los responsables de maximizar su tamaño Así que no sería una mala idea intentar conservar esta consola lo más delgada posible ya que no contará con los enormes disipadores de aluminio Por lo que es momento de ponernos manos a la obra y empezar a planificar el bloque disipador Como en este canal no contamos con algún programa sofisticado como inventor Para planificar de manera más precisa lo que queremos hacer Con ayuda de un teléfono le tomaré una foto a la placa que ya tenemos Esta fotografía la pasaremos a un programa de dibujo llamado Corel Draw Y desde este programa de dibujo empezaremos a hacer nuestro diseño para nuestro bloque disipador casero Para poder trabajar a escala es importante retirarle el fondo de la fotografía Y dejar únicamente que la fotografía de la placa Y ya que tenemos esto podemos observar todos los detalles y espacios que vamos a utilizar En este caso nos enfocaremos únicamente que en el espacio donde se encuentra el procesador y el chip gráfico Diseñaré un bloque en donde pueda circular un líquido que ayude a disipar el calor simultáneamente de los dos chips De esta manera se nos hará más fácil que diseñar un bloque individual para cada uno Después de diseñar por algunos minutos concreté el diseño final Y este consta de tres partes indispensables que harán dirigir el líquido únicamente que por donde queremos Que serán los dos chips Pero acá una parte muy importante y es que este bloque será fabricado en acrílico Y necesitaremos una parte metálica que haga contacto con el procesador y el líquido que lo estará enfriando Así que no se me ocurrió una mejor pieza que el mismo bloque de cobre que traen las bombas de agua de las refrigeraciones líquidas Esta bomba de agua está dañada por lo que la vamos a reutilizar Así que no tendremos que fabricar este bloque ya que lo tenemos fabricado Este lo vamos a desarmar por completo y usaremos únicamente que la pieza que necesitaremos Retiraremos esta goma que evita filtraciones y ahora contamos con esta pieza que ya no tendremos que fabricar La ventaja de usar una de estas piezas ya fabricadas es que cuentan con unas pequeñas ranuras Que maximizan el contacto con el agua y hacen más eficiente la disipación de calor Esta pieza será la que colocaremos en cada procesador Así que será necesario sacarle algunas medidas que vamos a trasladar al diseño que ya tenemos Una vez tenemos concretada esta parte será necesario llevar este diseño a un lugar donde hacen corte a láser Y lo mandaremos a cortar en metraquilato transparente de 3 milímetros Y ya con estas piezas cortadas podemos preensamblar de manera provisional para ver que tal nos va quedando Esta pieza se armará en forma de sándwich uno encima de otro y cada capa cumplirá un rol importante Como puedes observar uniendo estas dos capas se forma un vacío en una de ellas El cual será por donde va a circular el líquido Pero esto no puede quedar descubierto ya que el líquido se derramaría por todos lados Y para ello es necesario la última capa que cierra todo el sistema Dejándonos únicamente una entrada de agua y una salida Así que confirmamos que este diseño nos ha quedado bastante bien Todo encaja perfectamente y lo hemos hecho con un programa bastante sencillo de dibujo Pero a este no le hemos hecho los agujeros por lo que lo haremos manualmente Para hacer este trabajo estaremos utilizando un taladro Y con una broca del diámetro de los tornillos que vamos a estar utilizando Haremos algunos agujeros en todo el perímetro Una vez tenemos todos los agujeros nos ha quedado de esta manera Así que es momento de ensamblar todo ya con los tornillos Sin antes colocarle al bloque de cobre una pequeña goma para evitar filtraciones Y evidentemente he tenido que conseguir un bloque adicional de cobre para colocarlo en el espacio que nos hace falta Antes de unir todas estas piezas es necesario aplicarle silicona para evitar filtraciones Así que aplicaremos una buena cantidad en el perímetro de cada capa Y unimos todas las piezas conjuntamente con todos los tornillos Ya tenemos esta pieza lista para montarla en nuestra placa Así que la presentamos en el lugar adecuado y esta termina calzando perfectamente Ya tenemos nuestro bloque de disipación líquida listo para ser usado Así que ensamblaremos esta placa en su case original para tener una idea del espacio con el que contamos La idea principal es ubicar un espacio en donde podamos colocar el radiador que se encargará de disipar el calor Pero rápidamente me doy cuenta que esto no será posible Ya que el radiador más pequeño que tengo es demasiado grande y no encaja en ningún lugar de esta Xbox Así que será necesario ingeniárnoslas para poder ubicarlo en un mejor lugar Después de batallar un rato decidí retirarle el case de metal y utilizar el mismo radiador como base de nuestro Xbox De esta manera podemos disimular un poco su presencia y no tendríamos que hacerle ninguna modificación para que pueda encajar dentro del case original Pero eso nos conduce a otro problema y es que debemos fabricar nuestro propio case personalizado que se adapte al diseño que estamos planteando Así que será necesario una vez más diseñar en el programa de dibujo Gracias a que contamos con una fotografía de la placa con la que estamos trabajando Podemos diseñar un case nuevo siguiendo la forma de esta placa Después de pensar un rato en un diseño que no sea tan complicado a la hora de ensamblarlo Terminé diseñando uno sencillo y que me terminó gustando un montón Así que con nuestro diseño listo debemos mandarlo a cortar en metraquilato transparente en el mismo lugar de siempre Y ya que tenemos nuestras piezas cortadas entonces ya podríamos empezar a ensamblar algunas partes Esta como ya les he mencionado la diseñé con la forma de la placa del Xbox que ya viene de fábrica Así que digamos que no batallé mucho con el diseño ya que simplemente seguí el borde de toda esta Por uno de los lados de la placa no tendremos ningún inconveniente Pero por el otro al presentar su pieza notamos que unos puertos USB impide que uno de sus lados calce correctamente Así que no se me ocurrió una mejor opción que de soldarlo por completo y soldarlo pero esta vez de forma horizontal Así como también unos cuantos condensadores que también estaban estorbando Ya tenemos solucionado este problema Así que presentaremos una vez más esta pieza en su lugar para ver que tal va quedando todo Confirmamos que todo calza perfecto así que seguiremos avanzando Después de sujetar cada tapa con su respectivo tornillo al compararla con el grosor de la tapa original Podemos decir que hemos reducido el tamaño en más de un 50% Así que seguiremos avanzando y esta vez con el ensamble de algunas tuberías que van en el bloque disipador Esto facilitará la conexión de la tubería para la refrigeración líquida Pero a este diseño le hace falta algo y muy importante y es la reserva de líquido Esta la hemos fabricado de la misma forma que venimos fabricando todas las piezas Al unir estas piezas en su interior forman un vacío donde irá el líquido refrigerante Y a su vez esto va adherido en una de las tapas del Xbox De igual forma que hemos venido sujetando todo esta también irá sujeta con algunos tornillos Así que con ayuda del taladro llenamos todos los bordes de agujeros Esto con la intención de que al colocarle todos los tornillos ejerzan presión uniformemente y nos quede un recipiente hermético Así que con esta pieza lista es momento de enfocarnos ahora en la bomba de agua Esta bomba de agua ha sido creada partiendo de una bomba de agua de refrigeración líquida A la que le he tenido que hacer algunas modificaciones para reducir su tamaño y pueda calzar en este proyecto Esta bomba de agua la hemos pegado en la tapa frontal del envase donde irá el líquido refrigerante A su vez este cuenta con un pequeño agujero por donde succionará el agua que será impulsado por todo el sistema Así que con todo esto listo es momento de ensamblarlo y formar una sola pieza Para agregarle algo de estilo terminé pintando las tapas laterales con un color gris Y le realicé un pequeño diseño para que no se vea tan simple Es momento de ensamblar donde irá la reserva de líquido Y antes de eso como ya hemos hecho anteriormente es importante agregarle silicona transparente para evitar futuras filtraciones Con esto ya tendríamos listo el recipiente o la reserva donde irá todo el líquido que circulará por todo el sistema Pero aún debemos seguir completando detalles como el panel frontal Este panel lo he podido sacar una vez he concretado las dos caras de este case Sujetaremos este panel frontal con unos tornillos que le he adaptado Y por los momentos nos va quedando de esta manera Un diseño bastante único y muy diferente al diseño original de la Xbox 360 En uno de sus laterales dejamos al descubierto el bloque disipador En donde podremos observar como circulará el líquido que enfriará tanto el procesador como el chip gráfico Y acá un detalle muy importante y es que las consolas Xbox tienen un panel frontal por donde se enciende la consola Y este lo hemos adaptado a un costado ya que por su tamaño no entraba en la parte frontal Ahora bien llegó el momento de ubicar el radiador y ya hemos mencionado que este irá ubicado en la parte inferior Así que lo ubicaremos provisionalmente para tener una idea de cómo debe quedar Considero que es un excelente lugar así que debemos buscar la forma de anclar el radiador con toda la consola Para que formen una sola pieza Esto lo haremos con algunos pedacitos de aluminio que he fabricado a medida para facilitar esta tarea Sujetamos todo con unos pequeños tornillos y ya tendríamos el radiador anclado a la Xbox 360 Así que llegó el momento de hacer la instalación de todas las tuberías Y para ello será necesario retirar las pequeñas mangueras que vienen unidas al radiador Esto para hacer la nueva conexión pero esta vez en tubería de cobre Así que simplemente nos queda medir y hacer algunos cortes Después de tener todo instalado nos ha quedado de esta manera En donde tendremos una reserva de líquido que será impulsado desde la parte de abajo por la bomba de agua Y circulará por la primera tubería que dirigirá el líquido hacia los dos procesadores En este caso el procesador y chip gráfico Y a su vez el líquido con más temperatura será dirigido directamente al radiador Para luego ser enfriado y depositado nuevamente en el pequeño tanque o reserva de líquido Pero esas tuberías no las dejaré en ese color así que las pinté en color negro Creo que así se ve mucho mejor así que seguiremos avanzando Y en este caso llegó el momento de probar el sistema por lo que es necesario llenarlo con líquido refrigerante Vamos a usar anticongelante o líquido para radiador de automóvil Así que con ayuda de una pequeña jeringa iremos llenando todo el sistema Después de tener la reserva de líquido llena es necesario prenderla para que se vaya llenando toda la tubería Así que conecté la bomba de agua a 12 voltios y esta no me quería encender Antes de instalarla me aseguré de que esta funcionara correctamente Pero ya una vez instalada no pasaba nada Por lo que decidí descartarla y usar una adicional ya que esta se encontraba 100% funcional Decidí seguir con la prueba y conectarla a 12 voltios y esta terminó funcionando correctamente Así que terminé de llenar todo el sistema y el líquido terminó fluyendo como esperábamos Y lo mejor de todo es que estamos muy lejos de tener filtraciones Ya que todo ha sido pensado para hacer lo más herméticamente posible Ahora bien ya que tenemos esta parte concretada y que sabemos que todo marcha bien Es momento de prestarle atención a como ventilaremos el radiador Ya que como pueden darse cuenta este no tiene un espacio en donde pueda entrar un ventilador Por lo que será necesario de alguna manera proporcionarle algo de altura Y para ello será necesario tomar en cuenta la altura de uno de ellos Pondremos esta consola modificada encima de este ventilador Pero siendo honesto noto que es una altura muy exagerada Ya que adicional de la altura que proporciona el ventilador Esta debe tener una altura adicional para que pueda absorber aire el ventilador Por lo que considero que estéticamente esto no quedará muy bien Así que intentaremos darle solución de otra manera Y no se me ocurre una mejor opción que utilizar un ventilador pero de tarjeta gráfica Estos son lo suficientemente delgados y manejan un buen flujo de aire Por lo que se convierte en el más ideal para ventilar nuestro radiador sin anexarle una altura exagerada Teniendo muy en cuenta la altura necesaria Fabriqué una base que consta de dos piezas metálicas que irán ancladas a la base del radiador Una vez ya tengo la base instalada entonces procederemos a instalar el ventilador Y este irá ubicado en la parte de abajo con intención de que sople aire de forma ascendente Por último y para no dejar esta base simple y agregarle un diseño como el resto de la consola Diseñé una pequeña pieza que hará juego con el diseño de nuestra legendaria consola Xbox 360 Sin duda alguna este proyecto extenderá la vida útil de esta consola Xbox 360 Ya que gracias a la disipación líquida que le hemos fabricado esta podrá trabajar con menores temperaturas Pero existe una forma de ver las temperaturas de esta Xbox Pues como esta aún es una consola original no es posible A menos que le instalemos el famoso chip RGH Y sé que muchos me van a preguntar ¿Por qué no le has colocado la unidad de CD? Pues siendo honesto no lo vi necesario ya que actualmente conseguir un juego en CD de la Xbox 360 es bastante complicado Así que más factibles al instalar el chip RGH y disfrutar de una lista extensa de juegos gratuitos Así que si te gustaría ver esta consola con el chip RGH Suscríbete a este canal y házmelo saber en los comentarios Espero mi pana que este video te haya gustado, te haya entretenido y que te haya servido de alguna información No olvides suscribirte a este canal y ya sabes donde nos vemos en un siguiente videito Chao chao No olvides suscribirte a este canal y suscribirte a este canal